Disney, el monopolio que compra otros monopolios y la compañía de medios de comunicación y entretenimientos más grande del mundo, nos ha dado decenas de clásicos animados que marcaban nuestra infancia y la historia del cine, pero también nos trajo decenas de películas animadas que son una cagada. Disney la cagó con películas que nadie sabe que son de Disney, películas que fueron un fracaso en taquilla, películas que son copias baratas de la competencia, películas que están mal animadas, películas con guiones mediocres, películas con personajes insoportables y secuelas de mala calidad que son poco originales. Sabía que algo de ti no me daba buena espina. En este video vamos a responder cuándo surge la decadencia de Disney y por qué. Para los que piensan que Disney nunca decayó, solo les voy a decir que hay que saber abrir un poco más los ojos, porque las películas analizadas en este video son las más odiadas tanto por la crítica y por la audiencia en general. Así que sí, para mí Disney decayó. Por más que sea fanático, y me duela decirlo, conocer tanto este estudio te hace darte cuenta que ha hecho productos audiovisuales que son difíciles de volver a ver. Hoy les traigo mi análisis personal sobre las peores películas de Disney. Bueno, la decadencia de Disney empieza el 15 de junio de 1994, cuando se estrenó El Rey León. ¿Qué quieres que me ponga falda y baile hula hula? Nah, mentira. ¿Qué se piensa que soy boludo? Justo en la década de los 90, Walt Disney Animation Studios tuvo a su época con mayor cantidad de clásicos animados, como La Bella y la Bestia, El Rey León, Hércules, Mulán, Aladín y Tarzán. Son todas películas que marcaban nuestra infancia. Pero, al principio de los 90, también surgieron las primeras secuelas de la mano de Disney y Toon Studios. La productora de Disney especializaba en hacer películas directas para video. Estas películas tenían menos presupuesto, peor animación, historias menos desarrolladas, y casi siempre cambiaban a los actores de doblaje, en vez de usar a los mismos que las originales. Además, la gran mayoría eran solo lanzadas en VHS o DVD. ¿Imaginate esa calidad? Esta es la razón para que muchos de nuestros padres compraran las películas solo para que no les rompáramos las bolas. ¿Prohíbes las películas para video de Disney? Por supuesto. Mira esto. Aladino 4. Jafar necesita lentes. Más o menos. ¿Puedo ver el 5 de nuevo? Hizo una encuesta en Instagram y Facebook, donde les pregunté cuándo creían que había empezado la decadencia de Disney. Algunos piensan que empezó en los 80, con películas como El Caldero Mágico y Oliver y su Pandilla. El Caldero Mágico fue uno de los primeros fracasos en taquilla de Disney. Tiene personajes feos y desagradables. Una traba muy oscura. Imagínense de chiquitos. Y ver a un villano esquelético resucitar a un ejército de muertos. En su momento, asustaba tanto a los pibitos, que muchos iban del cine llorando. Pronto El Caldero Negro será mío. Como tú digas, Cruella. Oliver y su Pandilla. Es una película que no está al nivel del estándar de Disney. Es pobre y técnica y emocionalmente. Sus personajes se sientan mal desarrollados y tienen numerosos errores de animación. Solo miren esto. ¡Diego, pero tú estás peor del peor! ¿Lo vieron? Parece que ni los animadores tenían ganas de terminar la película. Igual, para mí, la decadencia no surge con estas películas. Para mí surge con películas mucho peores. Podría besarme, pero me enamoraría. Ah, nada, nada. Es que en realidad eres bella. Es todo. El 20 de mayo de 1994 salió El Regreso de Jafar, la primera secuela de Disney, lanzada directamente a video y producida por Disney's Two Studios. La película fue una gran decepción para los fanáticos. Tenía una historia poco original, tediosa, con malas canciones y muy aburrida. Esta fue la primera secuela de mala calidad y desencadenó en la producción de más continuaciones innecesarias. Las más odiadas de los 90 son las secuelas de La Bella y la Bestia, que son una basura, intentan crear conflictos donde no lo hay, y Pocahontas 2, el triángulo amoroso que nadie le importa. Tenemos lugares y personas, y tú estarás a mi lado, claro. Pero bueno, esto fue solo el principio. Con la llegada de los 2000, Disney entró en una etapa de experimentación, intentando competir con Pixar. Walt Disney Animation Studios lanzó Dinosaurio, la primera película de este estudio, en mezclar la animación por computadora y escenarios reales. Resultado, no es una mala película, pero es lenta, muy lenta. Media película es ver a los dinosaurios caminando. Mirá la cara del Dr. Grant. Después de esto, Disney volvió su animación tradicional. Pero esto no quitó que siga haciendo películas poco originales como estas tres. Atlantis, que tomó la base del éxito de Indiana Jones. Tierra de Osos, trama muy predecible y hecha para niños de jardín. Vacas vaqueras, la historia quemada de animales de granja, que fue un fracaso en taquilla y odiada por la crítica. Dios delirio, Dios. No nos olvidemos que Disney y 2 Studios seguían haciendo películas insoportables al mismo tiempo. Las peores recibidas por la crítica son Cenicienta 2, es aburrida, tiene un conjunto de historias sin conexión, no tiene drama. El libro de la selva 2, pésima en animación, cero creativa, cero encanto. Mulan 2, es decepcionante y es la continuación de la mejor heroína de China y convirtieron la historia en un grupo de chicas que se enamora sin sentido. Atlantis 2, el regreso de Milo. Es más mala que la primera y tiene peor animación que un dibujito animado. La locura de Kronk, ni la vean. Y si no la vieron, zafaron. En el 2005, Disney volvió a apostar por la animación por computadora y nos trajo Chicken Little, la historia del pollito que intenta hacernos reír y salvar el mundo, pero no sirve ni para ser patita de pollo. La película no tiene una mala animación, pero los personajes mal construidos no paran de tirar chistes malos. No aparezcas de repente, fea, Abby. Un año después, Disney estrenó Vida Salvaje, la claramente copia barata de Madagascar, que no solo plagió la trama de los animales escapándose de un zoológico, sino que también la de los personajes, que si no son los mismos, solo le cambia la especie. Es una película mediocre y tiene una animación espantosa. Miren esta paloma, es más fea que la pata de Chicken Little. Tiene transiciones innecesarias, como cuando los animales van recorriendo Times Square y se ven los carteles con publicidades. Sí, Ralph, no fuiste el primero. Lo único bueno es que se escucha de fondo clocks de Coldplay. Después de esto, Disney volvió a hacer películas afables como La Familia del Futuro y muy buenas como Volt, un perro fuera de serie. Hasta Disney Studios había empezado a hacer buenas películas, como la saga de Tinkerbell, que tenía buena historia, personajes copados y un mundo que se despegaba del país de nunca jamás. El ratón había empezado a resurgir, pero no faltó mucho para que vuelva a decaer. El 11 de marzo de 2011, Disney volvió a tropezar con el estreno de Marte Necesita a Mamás, la película que nadie sabe qué es de Disney, pero lamentablemente lo es. Fue un fracaso en taquilla, con un presupuesto de 150 millones de dólares y obtuvo menos de 39 millones. La película es ciencia ficción, tiene una animación asquerosa, no te da ganas ni de verla. La historia es muy predecible y desde el principio ya sabés lo que va a pasar. Los personajes secundarios son tan rancios como el protagonista y eso a los niños no les gusta. Ese mismo año, Disney Pixar, las Oscars 2, la peor película de ese estudio. Esta cinta deja a Rayo McQueen en segundo plano y nos trae una trama de espionaje donde Matt te toma el rol del protagonista como agente secreto. Por esto mismo, la película es mucho más infantil, con menos sentido, más aburrida y con poca profundidad. La película no tiene prácticamente relación con la anterior y decepcionó a miles de fanáticos. Algo mucho peor que esta película es Aviones, el spin-off no oficial de Cars. Fue producida por Dean Stoostudios y es estrenada el 9 de agosto de 2013. Esta película es igual a Cars, solo que en vez de ser auto de los personajes, son Aviones. No hace reír, no emociona, y tiene una animación inferior a Cars. Bien, hasta luego. Si Disney la cagó con Cars 2, ¿para qué la siguió cagando con aviones? Y encima, sacó una secuela. ¿Para qué? Gracias a Dios, esto solo provocó que desde 2016, Dean Stoostudios quede inactivo y que en 2018, el estudio se disuelva por completo. Adiós, Dean Stoostudios, nadie te va a extrañar. Volviendo a la pregunta del principio, la decadencia de Disney empieza mediados de los 90, con las primeras malas secuelas producidas por Dean Stoostudios. Se termina de consolidar en los 2000 con las películas poco originales del estudio tradicional de animación de Disney y desaparece en 2014 con la última película mala de Dean Stoostudios. Conclusión. Todo es culpa de la creación de un estudio secundario que se encargó de hacer películas y secuelas solo con un fin comercial, esto provocó que el estudio principal deje de enfocarse en contar historias originales y que se enfoque más en crear productos audiovisuales en serie. Esto no quita que Disney haya hecho películas excelentes durante estos años. Afortunadamente, Disney no volvió a hacer películas solo comerciales o de mala calidad. Disney volvió a hacer únicamente peliculones que llenan el alma y aprendió a continuar historias como con Wifi Ralph y Frozen 2 que son dos excelentes secuelas. Hoy en día, Disney de la mano de Pixar sigue siendo el mejor estudio de animación y no deja de hacernos felices con sus historias mágicas. Dejame saber en los comentarios cuál pensás que es la peor película animada de Disney. Antes de irte, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete y anda a contarle a tus amigos y amigas. Hasta la vista, baby. ¡Soy el rey del mundo!